Este domingo 5 de enero en la Catedral de la Quidiócesis de Asunción a las 10 y media de la mañana hicieron su juramento de fidelidad y toma de posesión del cargo las nuevas autoridades de la Universidad Católica a nivel nacional tanto del rectorado como de los campus de la Universidad Católica que están en todo el país también el campus de aquí de Encarnación y de Itapúa y se han elegido y nombrado, por eso ya han hecho su juramento de fidelidad correspondiente y la toma de posesión para comenzar a ejercer el cargo las nuevas autoridades para el quinquenio 2020-2025 si no me equivoco de cálculo tenemos la alegría de que la licenciada Rosa Encina va a seguir al frente de la institución como directora del campus universitario acá en Encarnación y los nuevos decanos de las 5 facultades que tienen sede aquí en Encarnación en filosofía la licenciada María Elena Villalba en derecho el abogado doctor Pablo Villalba Bernier en salud la doctora odontóloga Alicia Peloso en CIT el ingeniero Gerardo Berdy y en FASE la licenciada Esmilse González estuvieron haciendo las designaciones, las nominaciones de las diferentes personas que estaremos al frente de todas las universidades católicas del Paraguay entonces aprovecho para agradecer a los obispos del Paraguay especialmente a Monseñor Pistilli que estuvo colaborando muy de cerca con nosotros siempre siempre nos acompañó desde el Consejo de Gobierno del campus Itapúa y bueno y ahora nuevamente me da la oportunidad de seguir trabajando durante 5 este nuevo quinquenio 2020-2025 así que bueno estoy muy contenta realmente porque no solamente me siento acompañada por el obispo de aquí de Itapúa sino también me siento acompañada por cada uno de los miembros de nuestra Universidad Católica muy cercano a los decanos de las diferentes carreras de las diferentes facultades que fueron también ya designados por los obispos del Paraguay y por supuesto toda la comunidad educativa y al mismo tiempo también aprovechar y agradecer la colaboración de las diferentes instituciones gubernamentales de aquí de nuestra zona la gobernación, la municipalidad y todas las otras instituciones que muy de cerca estuvieron colaborando con la Universidad Católica así que esta designación realmente me pone contenta porque vamos a seguir con los proyectos que tenemos y por supuesto que vamos a trabajar con nuevas propuestas con nuevos proyectos y bueno y todo lo que se presente durante todo este quinquenio vamos a poner el mejor empeño, la fuerza que tenemos y hacerlo de la mejor calidad como lo estamos haciendo hasta ahora creemos que nuestros alumnos se merecen que le dediquemos el tiempo a las diferentes carreras de manera que la formación profesional de ellos sea íntegra y puedan llegar a ser buenos profesionales como es lo que nosotros buscamos